Vuelta más que noticias. Bueno y como dijimos antes de irnos a la pausa, tenemos a Juan Lamur que está desde Santiago en directo con, bueno, uno de los temas que él siempre trae. Me encanta. Exactamente. Esta vez tiene tres cosas, ¿verdad Juan? ¿Cuáles son? Así es. Loco, enfermo y enamorado. Precome la virgen. Sí, esas patologías del amor. Cada día es más frecuente observar hombres y mujeres que deambulan por esas calles y si usted le pone un poquito de atención va a caer en una trampa terrible porque son locos, son desquiciados. Son personas que tienen esa fachada de que todo está bien, pero a la corta y también a la larga usted se va a dar cuenta de que estaba saliendo con un demente, con un loco. Por eso el tema de hoy, loco, enfermo y enamorado. Vamos a ver algunas de esas patologías del amor. El primero es el amor maníaco, ¿verdad? Es el amor que todo lo controla. Es ese hombre o esa mujer que de pronto despierta y conoce a una persona y se vuelve loca. Y son regalos, obsequios por todas partes. Es un hombre sumamente o una mujer muy exquisita, muy exquisito, muy espléndido. Pero en el fondo lo que hay es simplemente eso, una manía. Porque muchos de ustedes conocen, porque ya se ha hablado bastante sobre este tema, sobre las personas bipolares tienen una fase maníaca y una fase depresiva. Bueno, pues ese amor maníaco es justamente eso. Son hombres y mujeres que están en ese tope y cuando la conocen, lo conocen a usted, bueno, pues le entregan el mundo lo que tú quieras. La luna se la pueden bajar. Pero y luego, cuando llega esa fase depresiva, entonces ahí conoce usted verdaderamente a la persona. Tenemos también lo que es el amor imposible. Sí, son hombres y mujeres que se enamoran de personas que ellas saben, en el fondo, que no son para ellas. Pero se enamoran justamente de esa imposibilidad. Porque probablemente a nivel inconsciente, lo que está sucediendo es que no quieren esa relación, que no quieren vincularse afectivamente a nadie y lo hacen de esta forma, ¿verdad? Está el amor disociado, es ese que se enamora de la santa y desea a la diabla. Esos matrimonios muy bien habidos en donde el hombre dice que su mujer es una santa, pero a la santa no se les toca. Entonces no tienen casi relaciones, pero tiene una diabla, tiene una relación extramatrimonial y esa es su diabla. Entonces es un amor disociado. Entonces tiene a la santa, pero por otro lado tiene a la diabla. Y la diabla, yo creo que hay una canción que anoté aquí, creo que de Sabina, que dice Ella era mi hambre, el mismo diablo, pura tentación. Eso es lo que hace justamente este amor disociado. Cuidadito, caballero, dama, si usted se encuentra con un loquito de esto o loquita de esta. El amor fóbico, por otro lado, persigue el amor, pero huye despavorido o despavorida. Está enamorado del enamoramiento. Ahora, cuando va a conocer a la persona, porque va a llegar ese punto en donde tiene que conocer a la persona, al ser humano, patica para que te tengo. Simplemente escapa. Ese es el amor fóbico. Y un síndrome que me gustaría luego, en otro programa, deslindar lo mejor, es el síndrome de Wendy. Esa es donde la pareja es su bebé, en donde hay una sobreprotección, hay una exageración de esa mujer, especialmente porque es el síndrome de Wendy, que cuida a su pequeño bebé, que nada le pase a su muñeco, incluso llega hasta a sacrificar su vida personal por su bebé. Ahora, oiga bien, una Wendy tiene a un Peter Pan, o sea, a un hombre que se niega a crecer. Generalmente se da esta combinación perfecta. La Wendy con Peter Pan. Yo creo que, bueno, me faltó uno y es fundamental, porque de esto sí hay mucho. Es la adicción al enamoramiento. Van de relación en relación, pero nada cuaja. Se enamoran de eso, se enamoran del enamoramiento. Dejan a la persona detrás, se obsesionan con ese estado de alegría, de exaltación, de plenitud que tiene el enamoramiento. Pero el enamoramiento es una etapa, hay que pasarla. Entonces, cuando... Bueno, estuvimos... Desaparece. ¿Qué le pasa a usted de esto? Bueno, yo quiero... Antes que nada, no, decirle que la última partecita no la escuchamos bien, porque tuvimos... Estamos en vivo, se frisó un poco la imagen. Pero entendiendo por... Y un poquito sintetizando esta última parte, obviamente son personas, Juan, que necesitan esa adrenalina, como bien decías, de la euforia del inicio, y si se le va, pues entienden que ya se fue el amor también, ¿no? Así es. No hay amor. En ese caso, ni en ningún otro. Porque el verdadero sentimiento amoroso surge de la convivencia. ¿Eh? De el trabajar esa relación. Cuando yo observo ya a la persona, cuando la persona sale de la etapa del enamoramiento, que es una droga como cualquier otra, y quizás más poderosa, por eso un enamorado le dice, tú estás como loco. Pero claro que estás como loco. Porque ahí lo que... Ahí es simplemente un cóctel químico que se está dando y cuando el cóctel químico baje, entonces vamos a conocer a la persona y de esa persona yo no estoy enamorado. Esa persona no me gusta. Y entonces paso a otra relación. Y así voy, de relación en relación, estableciéndose eso. Una adicción. Ahora, precisamente en esa etapa del enamoramiento, Juan, en el que tú dices que es un cóctel de emociones y como se dice, el enamorado no es gente, ¿es difícil entonces identificar esos puntos que tú dijiste sobre esos tipos de amor? Por eso, por eso es tan peligroso. Por eso ese amor patológico es tan peligroso porque no se identifica si tú estás metido o metida dentro del cóctel. Porque imagínate, ante este choque de hormonas, de neurotransmisores, este choque químico, pues nadie atina a nada. Simplemente vámonos. Y hay gente que se ha casado incluso al día siguiente de haber conocido a alguien. ¿Cuántas locuras uno no ha hecho luego de un estado así de locura? ¿Eh? Porque es una ebriedad. O sea, estamos hablando realmente de un estado en donde tú no eres tú. Por eso, el verdadero sentimiento amoroso va a surgir en la convivencia. pero ¿qué sucede? Que me estoy encontrando con una persona que es adicta al enamoramiento, a esa adrenalina, a ese fluir, a ese sentirse vivo. Esa chulería. Entonces, como hay tantas personas muertas en esta sociedad a nivel de los sentimientos y a nivel afectivo, cuando dan con un loco de esto, con un maníaco de esto, entonces ahí enfrentan tremendo problema. Y se ciegan, ¿no? Porque están metidos en una trampa y de esa trampa no van a salir muy bien. Y como decía Nicela, y se ciegan, ¿no? Así es. Sí. Están completamente cegados y justamente por esa situación es tan difícil, como decía, identificar cuando estamos delante o estamos tratando a un demente, a un loco, a un enfermo, pero que tiene el título de está enamorado. Tienen arreglo estas personas. que entregan el mundo y bajan la luna, pues usted cree que encontró lo mejor que, eso es lo mejor que le ha pasado a usted. Entonces, sus defensas están muy bajitas. ¿Cómo va a observar las huellas que ese loco está dejando? No la puede observar. por eso es tan importante uno escuchar a los demás cuando dicen y tú estás metida con este tipo y tú no sabes que hay que escuchar, hay que investigar. Esa es la fase en donde hay que investigar más. Yo no entiendo cómo, porque yo también caigo en eso, ¿verdad? Es decir, en una etapa en donde yo debo ver con quién me estoy tratando, pues ahí es que uno menos investiga, hay que investigar, hay que buscar, porque uno no sabe en esas calles de Dios con quién uno se va a encontrar. Así que mucho cuidado con mantener esa baja vigilancia cuando usted conoce a alguien. Oiga bien, oiga bien esto, y mientras más esa persona es el galante, más es el hombre que llena el lugar donde llega, pues peor es. Ese que está más rescatado, más tranquilo, ese probablemente sea una persona bien centrada. El que es de la talla. Pero ese que le quiere entregar el mundo al día siguiente de usted conocerlo o conocerla, porque hay muchas, entonces ahí sí hay que prestar mucha atención. Porque mientras más muestra de afecto, porque usted dice, óyeme, pero yo te acabo de conocer y yo soy la mujer o el hombre de tu vida. ¿Y qué es eso? Y uno se lo cree, entonces debe escuchar a los demás que están viendo con mayor objetividad lo que está sucediendo. Y así usted va a evitar caer en esa trampa. Y eso es, señores, canasta básica para todos aquellos que se encuentran y aquellas con un loco, un enfermo, pero enamorado. Y te preguntaba ahorita, ¿me estás escuchando ya? Sí, te escucho ahora. Te preguntaba ahorita que si tienen remedio estos locos, que si son salvables, que si hay excepciones para aquellos que, bueno, están ahora seguro preguntándose si va a tener que tirar la toalla con respecto a una pareja que tenga esas características. No, no busquen salvar a nadie con un loco y un enfermo que busque su tratamiento. Usted lo que tiene es que cerrar eso ahí. Inmediatamente usted se da cuenta de que está con una persona que está ofreciendo de más. Eso es como hacer un negocio cualquiera que te están ofreciendo el mundo villas y castillas. Y entonces algo, aquí hay algo encerrado, no está bien, eso no está bien, uno lo siente, uno lo presiente cuando las cosas se salen de su normalidad. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no atendemos esas señales internas que nos están advirtiendo de que podemos estar con una persona equivocada y llevarnos por un rumbo totalmente errático? Entonces, vamos a prestar atención a esas señales y a él que busque su ayuda. No le preste ayuda a un loco, un enfermo y un enamorado. Para eso estamos nosotros y los psiquiatras. Muy bien, gracias Juan. Gracias Juan. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Yo, Erika, te...